...en Dash Harbor. Todos los días trabajamos desde las 7 de la mañana hasta medianoche. Los muchachos se esfuerzan mucho, pero estamos retrasados y tenemos que seguir. John Dwyer, de 23 años, lucha para sacar su barco del muelle. Cuando mi papá compró este barco, su sueño era llevarlo a pescar cangrejos. En realidad, no sé si quería que yo lo dirigiera, pero de verdad quiero cumplir su sueño. El joven capitán se hizo cargo del negocio familiar luego que su padre falleciera. Si fallamos, será mi culpa, pero no estaría haciendo esto si pensara que vamos a fallar. Sé que vamos a tener un buen viaje. En el Brenna A, de 34 metros. Pasamos casi una semana preparando todo y al fin llegó el momento de salir de aquí. El novato de 23 años y dueño del barco, John Dwyer, se prepara para su primer viaje como capitán cangrejero. ¿Pueden venir a la cabina? Muy bien. Antes de partir, Tyree, quiero que actives todas las alarmas para que los demás puedan escuchar los ruidos. Sean le da a su joven tripulación una última clase de seguridad antes de zarpar. La alarma general, que es ese botón rojo que está allá, está unida al hada ya. Si alguna vez pasa algo o algo sale mal con las caulas o lo que sea, encienden esa cosa y después corren a despertar a los demás, ¿entienden? Si ven algo, huelen algo raro o creen que algo no está bien, díganselo a alguien porque ya saben. Ahora, vamos a salir de aquí para que podamos llegar a las zonas de pesca. ¡Vamos, suéltala! ¡Todo listo! Muy bien. Aquí vamos. ¡Vamos por esos cangrejos! Empezamos la temporada. Mi mamá y mi papá empezaron este negocio en el año 1986. Y poder seguir con este legado ha sido... muy bueno. Han pasado unos 10 años para que este barco esté listo para salir y... que yo pueda dirigirlo es la mejor parte de todo. ¡Vamos! Hola. Hola, mamá. Hola, Shonipu. ¿Cómo estás? Bien. Ya vamos en camino a las zonas de pesca. ¡Qué bien! ¡Qué emocionante! Estoy muy orgullosa de ti. Sé que lo harás bien. Solo quería decirte que te quiero, que estoy muy orgullosa de ti. Hablaremos en unos días más. Sí, suena bien. Te quiero mucho. Gracias por tu ayuda y hablaremos después. Adiós, hijo. Adiós. Oh, mamá.